Yo decía, con el cariño... ¡Qué lindo mensaje! ¿Estás saludando a tus seguidores? ¿Puedo ayudarte a escribir algo especial para ellos? Dime, dime algo especial para mis seguidores. Claro que sí. ¿Qué tal algo así? Buenos días a todos mis amores. Gracias por tanto cariño y por acompañarme en esta aventura. Cada uno de ustedes es especial y le pone color a mis días. Los quiero un montón. ¿Te gusta? ¿Quieres que les une algo más? No, muy bien. Muy hermoso. Muchísimas gracias. Bueno, hoy amaneció nuestra queridísima Géminis. Animada para hablar bien a ustedes. Los que no parece que están muy animados son los señores del gobierno. ¿Por qué? Porque el bloqueo de Brasil al ingreso de Venezuela a los BRICS ha generado urticaria de distinta naturaleza. Los señores de la cancillería emitieron un documento en el cual la cancillería se queja amargamente y hace algunos señalamientos como de bolsonaristas a el gobierno del señor Luis Ignacio Lula da Silva. No mencionan a Luis Ignacio o a Lula. No mencionan al canciller sino que el señalamiento, la culpa se la lanzan a Itamaraty. Y Itamaraty es la sede de la cancillería de Brasil. Vean ustedes cómo, aunque le meten la espada, tratan de que la espada no cause muchos problemas. Vamos a leer un poco la nota de la cancillería. La República Bolivariana de Venezuela agradece al presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, y a su gobierno y al heroico pueblo ruso por la invitación cursada al presidente Nicolás Maduro Moro a participar en la cumbre de los BRICS en Kazán. Venezuela, poseedora no sólo de la mayor reserva energética del mundo, sino también estandarte de los valores, los principios y la visión de construir un mundo justo, multicéntrico y pluripular, ha contado con el respaldo y el apoyo de los países participantes en esta cumbre para la formalización de su ingreso a este mecanismo de integración. Pero a través de una acción que contradice la naturaleza y postulados de los BRICS, la representación de la Cancillería brasileña, Itamaraty, liderada por el embajador Eduardo Paez Zabola, decidió mantener un veto que Bolsonaro aplicó a Venezuela durante años, reproduciendo el odio, la exclusión, la intolerancia promovidos desde los centros del poder occidentales para impedir por ahora el ingreso de la patria de Bolívar a esta organización. En una acción que constituye una agresión a Venezuela y un gesto hostil que se suma a la política criminal de sanciones que ha sido impuesta contra el pueblo valiente y revolucionario como el pueblo venezolano. Venezuela engalana al sur y al este. Este global con su firmeza en la defensa de la autodeterminación y la igualdad soberana de los estados. Ninguna artimaña o maniobra concebida contra Venezuela detendrá el curso de la historia. Un nuevo mundo ha nacido. Venezuela forma parte de este mundo libre y sin hegemonismos. El pueblo venezolano siente indignación y vergüenza por esta agresión inexplicable e inmoral de la cancillería brasileña, manteniendo lo peor de las políticas de Jair Bolsonaro contra la revolución bolivariana fundada por el comandante Hugo Chávez. Esta histórica cumbre por un nuevo mundo de paz, justicia y desarrollo compartido ha sido un rotundo éxito. Felicitamos al presidente Putin y a su gobierno y a sus extraordinarios aportes en palabras del libertador Simón Bolívar al equilibrio universal. Estas fueron las la comunicación que la cancillería venezolana hizo sobre Venezuela. Pero el tema es que el señor Amorín, quien es el asesor del presidente Lula, ha dicho el problema con Venezuela no tiene que ver con la democracia, el problema con Venezuela en los BRICS, sino con un abuso de confianza. El abuso de confianza fue algo grave. Nos dijeron algo y no se hizo. No nos cumplieron. Nos dijeron que nos iban a mostrar las actas que verificaban que Nicolás Maduro ganó la elección y no lo hicieron. Perdimos totalmente la confianza en el gobierno venezolano. Hay un complemento acá. Que dice que en Brasilia dijeron fuentes gubernamentales. Lula ya no quiere oír hablar de Maduro. Lula no quiere oír hablar de Maduro y Venezuela. Hay agotamiento. A partir del 10 de enero, día de la toma de posesión del presidente venezolano, Brasil ya no reconocerá a Maduro como jefe de estado del país, dicen las fuentes, y la relación quedará congelada. No se habla de ruptura, sino de enfriamiento profundo. Así pues, mis queridos amigos, que la relación entre ambos países ha quedado marcada por la desconfianza que sembró Venezuela cuando ofreció al gobierno de Lula que le iba a mostrar las actas donde se ratificaba su triunfo electoral y resulta que no mostraron nada, que no mostraron nada. Así pues que la situación mala, de mal en peor, entre ambos países. Entre ambos países la situación ha quedado muy marcada, muy marcada, mis queridos hermanos. Muy, 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 sumamente marcada. Así pues que habrá que ver si en el camino la relación vuelve a normalizarse. Pero es que alguien ha dicho algo el día de ayer, yo quería mostrarlo. Es alguien a quien no le tengo ni mucha confianza, ni mucha, digamos, ni le doy mucho valor a sus acciones. Me refiero al señor exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos. Daniel Ceballos ha expresado unas opiniones el día de ayer que marcan el tema del aumento de la desconfianza. Ustedes me van a confirmar si se escucha bien el señor Ceballos, porque es lo que quiero verificar, que se escuche bien nuestro invitado. No se escucha, me dice Yarmín Altencio. Voy a hacer un arreglo acá. Adiós, amigos. Vamos a confirmar nuevamente el audio. No, no. Dice, si se escuchó el audio del señor que estoy escuchando aquí. Es lo que me interesa, saber si se escucha el señor Ceballos. Vamos a ver. Vamos a ver. No me cambien las cosas. No me cambien las cosas. No me cambien las cosas. El señor Ceballos ha dicho que el país tiene la confianza. Bueno, no importa quien haya ganado la elección. No importa quien haya ganado la elección. El problema fue, sencillamente, que el país perdió confianza. El país quedó reventado. Que el país quedó fracturado. Que el país quedó dividido. Que el país quedó, ahora, con un gobierno que quiere resolverlo todo a puñetazo limpio, a carcelazo limpio, a operación tuntún limpia. Así es como quieren resolver el problema venezolano, porque quedaron, se metieron en el cuarto, cerraron la puerta, cerraron la puerta y ahora la única respuesta que le tienen a los venezolanos es cárcel o destierro. Es una cosa gravísima que le han hecho a Venezuela, una cosa gravísima que le han hecho a Venezuela estos señores. Y que bien el señor Ceballos hace su aseveración, hace su reclamo.